Bienvenidos a Biboteca, el canal para conocer a los organismos con los que compartimos la tierra. Hoy vamos a ver la amapola. La amapola californiana, Escolcia californica, es una planta herbácea perteneciente a la familia las papaverasias. También es conocida como amapola dorada, dedal de oro o copa de oro. Originaria de California, al sur de Estados Unidos, tiene una amplia distribución pues se adapta fácilmente a diversos ambientes y se reproduce abundantemente por lo que es considerada como una planta invasora que incluso es combatida en países como Chile y Argentina, ya que por su potencial tóxico representa un peligro para animales silvestres o de cultivo que llegasen a consumirla. Se encuentra por toda América del Sur, exceptuando gran parte del territorio brasileño, colombiano y peruano. También se reporta en Europa, especialmente en España, Portugal, Gran Bretaña y Chipre, y en América del Norte, incluyendo a Canadá. Por otro lado, es una planta muy apreciada por su floración abundante y permanente y por el poco trabajo que demanda su cultivo, pues no requiere de un suelo con características especiales, tal vez que permita un buen drenaje. Debe estar expuesta a la luz del sol por lo menos 6 horas y recibir riego 2 o 3 veces por semana. Es de rápido crecimiento por lo que la usan para cubrir grandes superficies o para delimitar espacios. También se conserva en macetas. Tiene una longevidad anual, pero se mantiene la población gracias a su alta tasa de reproducción. Se puede hallar desde los 0 hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar, aunque el ejemplar de este video está en Bogotá, que se encuentra a 2.600 metros. La amapola californiana es una hierba que alcanza los 50 o 60 centímetros de altura. Su tallo es delgado, verde azulado y rastrero al principio, y luego se torna erecto. Es acanalado, ceroso y muy resistente. Las ramas se presentan en forma alterna. La raíz es pivotante, muy fuerte y profunda y con pocos pelos. Las hojas son pinatisectas, es decir, con divisiones internas simples y pesioradas. Son muy delgadas, casi filiformes. El follaje es resistente y se conserva verde todo el año, independiente de las inclemencias del ambiente. Las flores son simples o regulares, con pedicelos que alcanzan los 8 centímetros. Son flores hermafroditas. Presenta un cáliz compuesto por dos cépalos verdes, unidos en forma de capucha y una corola compuesta por cuatro pétalos de color amarillo-anaranjado. El androceo está compuesto por un gran número de estambres filiformes y el gineseo tiene un ovario cilíndrico con varios estigmas. Esta flor presenta una nastia que hace que se cierre en la noche. El fruto es una cápsula de vicente muy delgada de hasta 10 centímetros de largo. Las semillas son esféricas, de color café oscuro o negro y muy numerosas. La amapola californiana es una planta de gran importancia medicinal, pues tiene principios activos del grupo de los alcaloides, flavonoides y carotenos. Se le atribuyen propiedades analgésicas, anestésicas, antifúngicas y sedantes. De ella también se extrae un aceite comestible. Su estado de conservación es de preocupación menor. Fue descrita por Adelbert von Chamisso en 1820. El nombre Skoltsia es un homenaje al botánico ruso Johan Friedrich von Skoltz y californica por haber sido hallada en la zona desértica de California. ¡Suscríbete al canal!